Vale señoras y señales, ya hemos estado en el final de empate cansadito y vamos a jugar a la primera edad de RG De este año Adrián Pase usted por aquí Y el segundo Adrián Pase por aquí también Vamos al lío, esto es random, no sé cómo va a salir Y ahí va la final, más justo y imposible No, hostia, es random aquí Vale, pues lo haremos igual Quien gane, gana Son tres minas en plana, vale Un aplauso para la final Un aplauso para la final ¡Gracias! 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 ¡Adrián! ¡Grabá a los primeros vendedores aquí! Sí, sí, bueno, los primeros vendedores. ¡Adrián! ¡Sos premios! ¡Vale, po! ¿Qué? Sí, entrégaselo Ha ganado Adrián Rojo Ahí tiene el primer premio De este año Salón Vanga 2013 Y aquí está el segundo premio Para Adrián Azul Un aplauso a los señores participantes De este año Y nos vemos En el siguiente año, señores Hasta el 2014 Hasta luego